El gobernador de Santander, Juvenal Díaz Mateo, exgeneral del Ejército Nacional, aborda con firmeza los desafíos que afectan la seguridad y bienestar de la región santandereana, especialmente en el Matalena Medio, según lo ha dicho en la posesión que ha tomado ante la Asamblea de Santander. A través de la acción publicada, la Gobernación de Santander articulará su trabajo con el Gobierno Nacional, los departamentos vecinos, así como aquellos con intereses en nuestro territorio, los municipios, la academia, los gremios, la iglesia, la sociedad civil, la dirección política y todas las personas que quieran, es un mejor futuro para los santandereanos. Díaz, reconocido por su carrera militar, se enfrenta a múltiples retos críticos en su administración. La seguridad encabeza su agenda. En la puesta en marcha de una política en la que creo que los resultados se han probado con éxito, desde que hacía parte de la fuerza armada de lo que se trata, de lo que se llama la acción unificada. Ante este panorama, el Gobernador Díaz Mateus presenta cuatro puntos claves para afrontar estos desafíos, buscando soluciones integrales que abarquen la seguridad, la educación, las finanzas públicas y la infraestructura. Se trata precisamente de encontrar capacidades para lograr un gran esfuerzo en la identificación, focalización, priorización y solución de los problemas que ha llegado a los santandereanos. Además, ha dicho que la Gobernación de Santander enfrenta una carga considerable de 2.773 procesos judiciales, con pretensiones económicas que superan al millón de pesos.